En Octubre, Halloween Mágico en Buga Plaza Centro Comercial. Este sábado 29 de Octubre, desde la 1 de la tarde, Concurso de Disfraces. Por compras superiores a 30.000 pesos entre el 1 y el 29 de Octubre, inscriba a tus niños y participa de muchos premios. Además, diviértete con el show del Payaso Hueldo, Concursos. Y como invitados, María Fernanda y el dúo Abril, ex-participantes del Factor XS. Frente a la terminal de transportes.